bien ahí, bien acá también, te voy a mostrar este vídeo va a ser diferente porque te voy a mostrar el centro de entrenamiento donde entrena el palmeras acá en san pablo también te voy a mostrar el centro de entrenamiento de san pablo que queda acá al lado para quien no sabe, mira acá está la pared verde acá, a ver, acá la pared verde y el portón está así enseguida, así enseguida, a ver, te voy a mostrar acá entonces vamos, voy a parar así enfrente al portón del centro de entrenamiento para mostrarte y después salto para el palmeras de san pablo que es al lado, al lado, al lado, pegado, acá es una avenida la principal avenida, acá hoy estamos, hoy está tranquilo, acá es el medio día, acá viene, el portón acá acá es el portón, la entrada, vamos a ver si hay algún movimiento, yo todavía estoy con el negocio de san pablo acá con el negocio de san pablo acá, pero no importa, no importa, acá la pared está de mío, acá del palmeras acá acá unos títulos acá algunos títulos el tema del palmeras y acá es el portón acá es el portón, por acá que entran y salen el estallo queda acá cerca queda acá cerquita, cinco minutos si no hay tránsito acá es el portón, academia de futebol si era para ver allí acá de acá de acá entran salen acá y el estallo queda cinco minutos de acá bien cerquita del estallo palmeras y lo que poca gente sabe que no hay de san pablo que el de san pablo queda al lado que es acá, pegado, muro con muro acá ese es el muro del estallo de san pablo del centro de entrenamiento de san pablo el morumbí que es el estallo de san pablo ya queda un poco más lejos es mucho más lejos más o menos una hora de acá de acá al centro de entrenamiento yo voy a voy a dar un pausa ahora para que el video no quede muy largo o si no voy a dar una acelerada acá para que el video no quede muy largo porque da unos 100 metros de aquí hasta allá entonces voy a dar un pausa miren acá el muro es el muro acá vamos a dar una vista aérea ahora para que vean que queda al lado uno al lado del otro acá miren esta es la vista aérea que muestra que ellos quedan al lado uno del otro y acá el muro que va el muro miren ese onibus acá para que no vean quien no conoce es doble acá se llama onibus sanfona ahí hay nada te voy a mostrar acá es doble onibus ahí dio para ver bueno voy a dar una acelerada acá en el video voy a dar un pausa después yo continúo continúo el video bueno acá estoy llegando ahora ya al portón de san paulo este es el portón no claro que no este no es este el portón es acá hoy cuando pasé más temprano había un cierto movimiento pero ahora ya calmó la saca la mola acá se veamos acá el portón de san paulo miren acá tricolor los colores y acá acá es el portón miren es muy parecido con el de palmeira muy parecido es la entrada los coches están acá y salen por acá el estadio acá si queda un poco más lejos más de una hora de viaje si hay tránsito a veces puede dar dos horas miren lo del onibus sanfona de nuevo acá da para ver mejor está viendo entonces acá este es el centro de entrenamiento del san paulo san paulo acá acá si yo estoy a carácter estoy a carácter porque allá en palmeira se complica pero acá no acá bien el san paulo que se vea se abrió el portón voy a entrar corriendo voy a entrar corriendo y no dejan entrar son unos trogloditas bueno vamos arriba gente este era el video un video rápido cortito diferente acá en la calle solo para mostrar el centro de entrenamiento del san paulo y en el palmeira es un poquito más para atrás pegado 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 uno con el otro mira ahí mira acá también vamos a ir mira eso y sigo caminando